¿Verdad? Bueno, el equipo aquel que estaba jugando en, creo que en Puerto Rico, que se yo, no, en la serie del Caribe aquello, lo plancharon. Eso murió, eso no llegó, pero a nada. Eso lo eliminaron, eso quedó, quedó, esto es trash, pura trash. Y ahora el grupo que queda es el que está para el Mundial, que es el que está en Tokio, y es el que posiblemente, si llega a los cuartos de final, que se yo, venga aquí. Ahí es donde están jugando los peloteros, estos que viven aquí, como este muchacho. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama este muchacho? Bueno, este que vive aquí, que vino para acá. Yo te lo muestro para que tú te des cuenta que es que ellos no escapan de nada. Ellos los venden. A ellos le dicen, dale, vete para allá y vamos a ver si te dan cuatro dólares y me das dos a mí, o me das tres a mí y uno para ti. Bueno, esta gente son las que van a venir, si clasificaran, a jugar a Miami. Entonces son ellos a los que tenemos que darle el recibimiento y preparar toda la convocatoria, que bueno, cuando llegue el momento, ya lo haremos. Ya estaremos listos para recibirlos con todo el cariño, con todo el amor que se merecen. ¿Quieres otra cosa ridícula? Tú vas a comprar una botella de miel y te regalan una foto del asesino Guevara.